Veteranos y excombatientes de guerra se manifiestan y como forma de denuncia cierran calles de diferentes puntos del país. Ellos manifiestan sentirse defraudados por el gobierno actual. Porque él cuando fue candidato, él prometió apoyar a este sector. Ya casi entra el tercer año de gobierno y no vemos señales de nada para este sector. Segundo, hacemos un llamado precisamente a todos los veteranos del país, combatientes, de que se integren a defender el derecho. A nosotros no nos interesa ningún color político, ningún gobierno de los colores que sean. El grupo de excombatientes pide al Ejecutivo que se le aumente la pensión mensual a 300 dólares, además del pago de indemnizaciones con 3.000 dólares a cada uno, entre otras solicitudes realizadas. Queremos pedir al Consejo de Ministros, al Presidente de la República, de que se nos incorpore con los 300 dólares y los 3.000 dólares de indemnización. Necesitamos mucho tener que hacer este tipo de acciones para que se los escuche. Después de una guerra, 30 años después de una guerra, seguir en este sacrificio es muy complicado. Cada uno de ellos está recibiendo 100 dólares, pero no son todos, porque en total que se encuentran en el registro son 123.000, pero hay 33.000 que están fuera. Veteranos manifiestan ser un sector olvidado por el gobierno, quien prometió una serie de proyectos a favor de este sector y no les ha cumplido, por lo que solicitan ser incorporados al presupuesto. Aumente eso para todos los veteranos. ¿Estamos de acuerdo, veteranos? ¡Sí! Los 10.000. Entonces nosotros, lo de nosotros no es político, sino que la política de nosotros son los beneficios, porque a nosotros no lo debe ningún partido político, sino que lo debe el Estado. ¿Estamos claros? ¡Sí! Los veteranos se movilizaron hasta Casa Presidencial para hacer del conocimiento del Ejecutivo sus solicitudes. Sin embargo, abandonaron la mesa de diálogo, ya que aseguran no haber sido recibidos por personas con poder de decisión que solvente sus inconformidades, por lo que se mantienen a la espera de una respuesta del presidente Nayib Bukele. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.